Primero, Antonella, mira lo que trajimos, zapatos, la debilidad de las mujeres. ¿Cómo usar los zapatos? ¿Cómo combinarlos? ¿Los zapatos lindos o feos? Los trae el gran Fred Redondo. El más lindo que el Fred. El nuevo sex symbol de la televisión, Alfredo Arredondo. Vale, hago lo que pueda. ¿Qué nos trae Federico? Lo importante es que hay muchas botas, botines que salieron para limpiarnos. Y un poco complicado saber a qué le favorece más, a qué tipo de cuerpo. Porque con los zapatos te pueden cortar toda la figura. Es verdad. Y hay muchos pequeños trucos que saber, cosas súper simples que pueden ayudar. Entramos en la primera modelo, bajamos la cámara para ver los zapatos. Aquí tenemos lo que son los botines. Los botines, mira, me pongo aquí. ¿Qué es el problema del botín? El botín se corta siempre, siempre te va a cortar la pierna. Por lo tanto, para ponerse botín hay que tener pierna larga. Y dos. Porque si tú eres chica y todo, o si no, el truco, cuando ves que aquí hay un contraste, lo que tú tienes que hacer es que el botín sea de un color muy parecido a la parte de abajo. Es decir, el legging, la media. Que continúe, hay una continuidad de color. Que continúe y así va a afinar. Si no, te provoca a veces de cortar. Qué lindos esos botines. O sea, eso está mal Fred porque te corta, como que astigas las piernas. Ella tiene pierna larga, así que la proporción queda bien. O sea, nosotros tenemos pierna larga, nos podemos dar el lujo de hacer eso. Es que para ti es mejor como tú tienes, por ejemplo, para las chicas. No, mira, que el botín camino hace un poco, hace papá, el pato. Mira, aquí tenemos otro tipo de botín. Mira, si veremos la diferencia. Porque lo tuyo te queda bien. Porque como tú eres chica más chica que ella, perdona, esto es culpa, pero mira, tú tienes uno, tacones, que hace que a ti te levanta y te alarga la pierna. Lo que no tienes ahí aquí. Después el zapato sigue, el botín sigue tu pie y afina la pierna. O sea, le ha hecho un T, porque tiene el mismo color y continúa así. Y oscuro. Y así todo esto va afinando. Y es un botín, pero tú ves que aquí hay un botín plano, que es un botín más cool. Eso es genial para ir al campo y todo, porque es un botín cool. Pero, y sobre todo, corta y sobre todo, si la chica tiene la parte de abajo del pie, ah, no se me ve aquí, me voy, me pierdo detrás. Si la pierna abajo, ¿cómo se llama esta parte del pie? La pantorrilla. La pantorrilla, exactamente, si es un poco gruesa, los botines van a dar tendencia a engordar más. Ah, la gente que tiene como el tío ancho. El botín es bonito, pero muy complicado. ¿Con qué ropa ocupa el botín, con una falda, puede ser? Bueno, este tipo de botín un poco masculino, el tipo de botín masculino, el tipo así, hay que llevarlo, yo recomiendo con jeans. Con jeans, con jeans. Después, tú tienes todos los botines que llegamos, como el de Antonella, este tipo de botín se ve aquí. Todos estos botines femeninos, ve que tiene tacón y todo, esto se puede poner con falda. Sí, se puede poner con falda, pero estamos hablando de mujeres de piernas más cortas, no corta la pierna, un botín con la palma. Te va a cortar, pero si tú te lo pones oscuro eso, tú te pones una falda y una media opaca negra. Pero oscura. Oscura y así sigue, o rayada blanco y negro. ¿Cómo estás tú en la polera? Bueno, oye, pero para este tipo de chica, yo le recomiendo. Vamos a le dar a Edo eso, que le encanta. Sí, le queda súper bien. ¡Oye! Vamos a cambiar de zapato. ¡Oye! ¡Cáchate, lo metas! Y esto, habéis visto, que Guavuete me preguntaba antes, que este es un zapato de mujer también. ¿De mujer? Pero son como bototos de hombre. Sí, como bototos de hombre, y eso también para una chica un poco más deportista, ¿sabes? De look así. ¿Eso con unos leggings? Y esto con unos jeans, que era súper bonito, pero sí que lo mismo principio que estos botines, como son gruesos, curado con el color y mejor con jeans. Oye, y viene mucho el bototo, como medio de obrero, como de... Mira, este año el botín es súper de temporada. El botín masculino, es decir, como de este tipo o este tipo, que podría ser un botín de hombre. ¿Eso es como para acabar de gargantos? No, es un botín de inspiración cowboy, un poco... Un cowboy. Son muy de moda para ir con jeans. Es más, un look jeans o para una chica joven. ¿Pero qué está más de moda, Fred? Mira, lo que es de moda... Un botín o esa bota. Bueno, esto el botín es un básico. Lo que ha llegado muy de moda es esto. Son las botas muy altas. Pueden llegar hasta aquí o pueden llegar más arriba aún. Esto más arriba es el in de la temporada. ¿Para qué tipo de chica tú tienes que poner? Tienes que ser alta. O sea, yo no. Sí. Tengo el truco para ti. Tú tienes dos posibilidades para llegar. ¿Cómo? Porque una mujer con las piernas como la Antonella. Si pones la bota, Antonella, con todo cariño, como que el cuello le queda metido en la bota. No, 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 aquí te voy a dejar esto. ¿Con todo cariño? No, no, te voy a dejar esto. Sería como raro. Antonella, no escucha, no escucha, te traumatiza. Yo te voy a explicar los trucos. ¿Cómo tienes que llevarte esto? Si tú tienes que ponerte tú la bota alta, como tú eres más chica, lo que tú tienes que llevar y te va a encantar la minifalda. Lo que querías tú, la minifalda, ya. Porque si tú pones una falda pequeña con la bota, la proporción va a quedar. Pues una falda así, como escocionista. Si no hay una segunda opción más tranquila es que tú pones la bota que sube y pones una falda que va por encima de la bota. Y lo que hace es insinuar, es decir, cuando tú te sientes que cruzas las piernas, se ve que tú tienes la bota alta, pero el efecto de tener la bota y la falda que llega aquí, todo esto se unifica y te permite ser lo pequeño. En resumen, no voy a usarla. Sí, voy a usarla, pero el ideal es que las mujeres tienen piernas largas. De piernas largas. Y cuidado con las botas altas, tiene que ser con un tacón así. Sí, un tacón grueso. Es decir, aquí estoy. Sí, el tacón fino pasó de moda. El tacón fino con bota alta ya pasó de moda. Hay que tener un tacón un poco grueso. O sea, este tacón con esa bota no. O sea, en boca larga no. Es como Julia Roberts en la película de Lola Larga. Pero sí, entonces, de moda están muchos esos tacos cuadrados, tacos que son... Volvemos a los tacones gruesos. Sí, hemos llegado de nuevo a los tacones gruesos. ¿Y tú has visto? No. A muchos tacones así, bien gruesos. ¿Se ve la cámara? Sí. Aquí. Todos los tacones gruesos han llegado de moda. Frédéric, mira, te traje esto, te traje esto, que quiero proponerlo. ¿Van a charlar nuestra... Entra nomás, si querés. Entra. Toma su cafecito ya, bienvenida. Aplausos también. Ahí está. Vamos a ver la otra tendencia. ¿O quieres que hablemos de estas cositas? No, sí, quería preguntar. Estamos hablando de los tacos en general. Dicen, no, yo soy chiquitita. Bueno, usa tacos. Y a veces uno no puede usar tacos siempre. Es por eso que quise traer de, mira, de mi colección privada. Ah, son tuyos. Tacos en cubierta. Esto se llama las cuñitas. Si usted es chiquitita, yo siempre hablo de esto porque soy chica. Entonces yo tengo un sindicato de gente chica. Vale, está bien. Y como la modelo que es chiquilla, entonces uno agarra un zapato de cualquier tipo. Ojalá, no, otro. Este ya tiene los suaves. Este no tiene tanto. Este no tiene, o el que tiene Fred, por ejemplo. Ah, no, no puede ser con tacos. Uno se lo pone y truca, porque ahora está muy de moda esto del taco que levanta. Esto es mentir. Y se ve esto de mentir, sí. Bueno, vamos a ser condenados al infierno. Pero bueno, un detalle. Pero altos. No, y tú tienes razón porque además tú te recuerdas que todos los zapatos... Y estas no se notan, no se nota que están mintiendo. Los otros se notan. No, porque además tú sabes que este tacón y como la zapatilla que tenía el tacón integrado más alto ya está pasando de moda. Se ve falso. No, pero ya como cuestión de moda, ya no se lleva tanto. Así que hacemos las técnicas no... Así que si usted quiere usar estas cuñitas para los zapatos, se compra una talla más y le quique a verlo de un metro ochenta. Y sirve también para hombres. Sirve para hombres. Hay un formato también para hombres porque muchos hombres también juegan. Eres un datito de mi colección privada. No, pero está bien, me gusta tu dato. Me gusta tu dato. A ver, vamos a mirar ahora otro tipo de botas muy de la temporada. Son estas botas como para ir a caballo, diría yo. ¿Para qué tipo de pierna queda bien estas botas? Muy equitación. Para la chica que tiene la pantorrilla, ¿lo digo bien? Pantorrilla. Pantorrilla. La chica que tiene la pantorrilla un poco gruesa, lo digo bien, todo políticamente correcto. Sirve estas botas, ¿por qué? Porque tú ves que aquí afina, pero después aquí le permite de tener el volumen puesto dentro, el volumen de la pantorrilla dentro, sin que te aprieta mucho. Te aprieta mucho. Y si nos giramos un poco el pie, ve estas botas, lo que tiene es fantástico para la chica. Ay, me encantó. Van con cremallera que permita a la chica de poder entrar de manera cómoda. Porque cuando tú tienes la pantorrilla gruesa, después estás ahí, la bota no la puedes quitar. Exacto. De hecho, hay algunas botas que incluso tienen aquí el fuelle de elástico para que puedas hacer para cualquier talla. Y todo esto da, es el tipo de bota para la chica que tiene la parte de abajo un poco gruesa, que no sabe qué poner. Este tipo de bota tú lo tienes declinada en plástico, en todos los colores. Botas de montar se llamarían o son típicos, también tan de moda esas botas como para ir a sacar pescaditos al lago. Es, pescaditos, ir a caballos. Y aquí lo tenemos con, y aquí si tú miras, tenemos un tacón. Pequeño. Bonito. Y esto permite ser cómoda para caminar, pero tú lo puedes tener con tacones más altos o poner adentro, si quieres ganar centímetros, tu pequeño truco. Oye, ¿con qué estuario eso? ¿Quieres preguntar a la invitada? ¿Con qué estuario? Mira, esto, aquí tenemos dos posibilidades, o tú pones el jeans adentro, porque como es grueso aquí, muy complicado tener un jeans afuera. Es decir que el pantalón, esto es para poner con leggings, patas, bueno, leggings, patas, combinación de todo esto. ¿Te imaginas entero el traje así? Y una chaquetita así como de montar y queda perfecto el lujo. Y con falda yo recomendaría, si tú estás de acuerdo, como la falda un poco triángulo. Sí, estoy de acuerdo. ¿No? No la falda apretada. No, pero pregunto aviso. Sí, sí. Y en un estilo como lleva ahora, ve que es un poco suelta. A ver, ¿cuál es tu sugerencia? Sí. Estítica. No, claro, al ser más ajustadas estas botas abajo, es para mujeres que no tengan el pie muy grande. Ya. Porque se ve el pie más grande. Ah, esto sí. ¿Eso era? No, pero está. No, no, no. Él me respondió. Te entendí, te entendí. Porque se ve como una bolita. El chileno, mira, te pone la pata más grande si tienes estas botas. Claro. Hay mujeres, los zapatos grandes. Y vamos a ver. Oye, esta botas es recomendable comprar el color básico. O sea, tú no quieres hacer un zapato. Sí, por eso. Los zapatos que os muestro son los zapatos de temporada que se tienen que tener. Otro tipo de botas para chicas, la chilena, que es, como dice Antonella, un poco bajita. No tan altas, quizás. Yo tampoco soy tan alto. Tan altas no somos, pero nosotros. Y la bota ideal también es esta. Ponte la otra. A mi bota no es obstáculo. Me gusta. ¿Tenemos un problema? Como peón. A ver, esta es bota. Esta bota que tiene de bonita para una chica pequeña. ¿Por qué? Porque si miramos en perfil, uno, tú tienes mucho tacón ahí. El tacón te hace subir. Y después la forma de la bota es como toda una bota que sigue bien la pierna. Claro, que unifica que aerodinamiza la pierna. Y como estamos en este año con las botas altas, esta bota tiene una cierta altura, pero sin no ser muy alta. Porque si la chica es pequeña, si tú tienes un botín, aquí esto te va a cortar la pierna. Aquí jugamos hasta ahí y es lo máximo recomendable para una chica no muy alta a nivel de bota. Ahora, el color recomendado para la chica pequeña es que el color sea, como repito siempre, del mismo color o muy parecido a lo que tú llevas. Aquí el legging es negro, así que la bota negra. Y a la hora de elegir, siempre elegir como los colores base, negro, café, como para combinarlo con todo. Uno no puede tener botas de todos los colores. Mira, yo recomiendo, yo recomendaría este año el nivel de colores. ¿Ya? Porque ha llegado mucho, ha llegado mucho zapato de colores fuerte, es decir que lo que es muy de temporada es el azul. Eso es de esta temporada, Fred. El azul es muy de temporada, el azul, el rosado. El rosado. Después la purpurina, que un día os diré de nuevo cómo se hace con la purpurina para reciclar zapatos. Porque ha llegado un full, lo fleco, muy de temporada, lo fleco. Así que cuando tú tienes todas estas propuestas, ¿qué comprar cuando tú no tienes tanto, tanto dinero que gastar? Yo recomiendo tener una bota negra. Ya, una bota negra como esta. Como esta, o como esta. Después, una bota color carne, porque ñur, carne, todo el mundo lo entiende. Una negra, una carne, después, esto sería, pero básico para tener, para ir a trabajar y todo, una negra. Una carne y después elige un color fuerte, como hemos hablado, el rosa o el azul, para que lo puedas combinar para hacer uno un look un poco diferente. Claro, para no estar siempre dentro del negro. Exacto. Cuando somos bien pegados con el negro. Y tú, hoy, que estás todo de jeans, te habías podido poner un botín rojo. Claro, para contrastar. Y tú juegas con los labios, el bolsito. Con pose. Es esto. Claro, por eso es que a mí me confundo, en ese momento me confundo cuando de repente uno, otra vez voy con la majadería, que somos bajas, usar otro color, claro que hace que te acorte la figura, ¿no? Pero también un toque, es decir, que si tú tienes, si tú tienes un look como de un color... ¿Qué pasa con Guaguito? Pero, perdón, ¿qué te pasa, Guaguito? Se está quemando, Guaguito, ¿dónde te está quemando? ¿Qué pasa, Guaguito? Tengo que apagar la cocina. Pero, Guaguito está ahí fumando la cocina. ¿Qué apagó? Espérense, Guaguito. Parece que vamos a comer. ¿Te dais cuenta que Guaguito lleva un mes viendo suelo y todavía no sabe cómo se apaga la cocina? Yo dije que no sabía nada con la cocina. Continúe con los zapatos, amigo Antonio. No me emocione. Bueno, lo que decía, el zapato... Ven para acá, pues. El zapato, si queremos un zapato de color, recomiendo que sea como, por ejemplo, lo mejor sería un zapato bastante básico. Básico. Porque si tú pones un color plus forma, plus motivo, es como muy complicado después de reutilizar. Mucha información y la gente dice, ¡oh, esas botas te las ponía cada rato! Ese es un zapato lindo, pero de color y con tacones para que, como te va a cortar un poco la pierna, va a compensar con la altura del tacón. Perfecto. ¿Sabes? Jugamos así. ¿Sabes? Y bueno, ¿tenemos algún descuento o algo? Ah, mira, sí que me voy a olvidar. Descuento. Tengo que agradecer las dos tiendas que nos prestaron y, además, es decir, la tienda Ox del pueblo inglés y la tienda Duran Duran, que está en Patonato, que, además, para la televidente de Mujer Primero, si vais a las dos tiendas, preguntáis y os harán un superprecio. Un descuento especial solamente para la televidente de Mujer Primero. Oye, muy bien.